Con este momento soñamos Y casi flotando se va diluyendo la travesía Deseos mundanos, miserias humanas Que se esfuman ante un ser infinito Un murmullo de voces y tambores nos mantendrá alertas Vigilia que nota a nota recordará nuestra esencia Nos vamos esperanzados en revivir esta conexión suprema Esta es la buena moza que se despide Murga, que tu canto nunca muera Sueña con la despedida Un mundo en que no gobierne Ni la razón ni la mente Aunque sueña utopía Que brote la alegría Y la conciencia despierte Nuestro canto sube en barriletes Que remontan los cielos pulianos Va pintando de azul los rincones sin luz Inundando de flores los barrios Va enredando su piola en recuerdos Compañero de otros carnavales Y con ellos tejer en un canto otra vez El abrigo de las amistades Ese calor va macerando Las ovas con su color Y agradecer Brota del alma Como un sonido Una emoción Una vez más Busca respuesta Que fluyan en nuestro andar Como empezó Cual fue la chispa Cual es la esencia Donde estará Desde un glaciar Con promesas bajará Entregada al sol Recibe el calor Desvanecida en la siesta Y el río acumó Danzando llegó Surcando en la tierra el amor La ira Apareció Germinó Fue junto en nuestra tierra Algo pasó Un retoño nació Y burló la tristeza Me aferro a tu fuego Ilusión De vivir Junto a vos Otra vez Otra vez Hoy la buena moza Suelta en el aire Suelta en el aire Todos los recuerdos Que en la luna Florecerá Que se funda mi alma Junto a este traje Baja nuestro canto Por las acequias De la ciudad Enaltecemos las voces Contra los dioses absurdos Para invocar En un ritual La magia que ya conoces Salparemos al futuro Sobre esta tierra latina Para reír Hasta enviagal Y así iniciar el concurro En otro carnaval Hoy esta murga Se va despidiendo Dejando un recuerdo Soñando un debero Y deseando siempre Poder regresar Se va a jaraver tablado Va saludando Y vuela con la ilusión De un despertar inspirado Tras otro invierno Para volver a nacer Abra su ventana Es hermosa galana Salga junto al balcón Ya se va La moza Serenata Hoy la buena moza Suelta en el aire Todos los recuerdos Que en la luna florecerá Que se funda mi alma Junto a este traje Baja nuestro canto Por las acequias De la ciudad Chau chau Se va la moira Soltando en el aire Todos los recuerdos Que en la luna florecerá Que se funda mi alma Junto a este traje Baja nuestro canto Por las acequias De la ciudad Chau chau Se va la morga Soltando en el aire Todos los recuerdos Que en la luna florecerá Que se funda mi alma Junto a este traje Baja nuestro canto Por las acequias De la ciudad Chau chau Se va la morga Soltando en el aire Todos los recuerdos Que en la luna florecerá Que se funda mi alma Junto a este traje Baja nuestro canto Por las acequias De la ciudad Chau chau Que se funda mi alma Que se funda mi alma Gracias.